Hoy tenemos el orgullo de presentar en sociedad a nuestro Centro de Innovación Tecnológica, Empresarial y Social, el CITES. Este Centro de Alta Tecnología se convertirá en el futuro en el eje de un desarrollo urbanístico que estará emplazado en un predio lindero a nuestro edificio corporativo. Esto transformará la imagen actual de nuestra ciudad y su zona. La nanotecnología, la biotecnología, las ingenierías y el software serán nuestros campos de acción. A partir de estos ejes se procurará generar conocimiento aplicado en actividades diversas como la producción agropecuaria, la industria metalmecánica, las energías renovables, la industria médica y farmacéutica y el software, por mencionar algunos ejemplos. Esta es verdaderamente una estrategia coherente que va a generar las condiciones para el desarrollo de nuestro país y de la provincia de Santa Fe. Muchísimas felicitaciones por este emprendimiento y transmito el cálido y afectuoso saludo de nuestra Presidenta que alienta, estimula, promueve y apoya el emprendimiento de esta naturaleza porque son los que verdaderamente tienden a transformar estructuralmente la economía de nuestro país y de la provincia de Santa Fe. Muchas gracias.